Me dejaste wey, dijiste no te amo y tal vez, no sé Hubiera sido más sencillo, yo que sé Tirarme por un risco con un yunque en el cuello Escucha esta canción porque yo te engañé primero Hoy que no estás, te deseo que se te caigan los dientes Que tus llaves no encuentres, que tu vieja te deje y que te mande matar A la mierda te vas Y ojalá que con un lego tropieces, que un calzón rojo dejes en la carga de blancos a la hora de lavar Hoy ya no estás Y ojalá que se te caiga el asunto por andar de caliente y por borracho te arresten y el torito que te ha Creo que es todo amor Recuerda que todo esto es sin ningún rencor Es solo pa' que sepas que te pienso todo el tiempo Escucha tu canción, feliz 14 de febrero Recuerda que todo esto es sin ningún rencor